Yo pienso que no son tan inútiles las horas que te di Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura A veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio alguno, te toparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Ay, na, 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 na Ay, na, na, na Ay, na, na, na Ná, na, na Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué pañado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la